Y subió la temperatura, ya estamos en 16, es momento de retomar el contacto con Vero desde el móvil. Adelante, mirá, asesor, lo que es. Hermoso, Magui, la verdad, y este marco hermosísimo de esta mañana sirve para contar una movida solidaria que la verdad nos ha dejado fascinados, que está llevando adelante Ronde y Cuestas, un atleta uruguayo que va a correr dentro de unos minutos desde Montevideo a Mercedes en beneficio de los niños autistas del departamento de Soriano. Una maravilla realmente, ¿cómo surge esta idea? ¿Qué es bien lo que va a ser? Bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación, arriba gente, un saludo a la audiencia. Sí, esto en realidad yo lo iba a realizar en el año 2019 y por temas del COVID se suspendió. Y bueno, nos reenganchamos de vuelta con la idea, para recordar fondos para el PBTA, que es un instituto de la ciudad de Mercedes, que atiende a niños y autistas del departamento. Y la intendencia de Soriano le dio en incomodato a un edificio que queda justamente enfrente de la intendencia, pero el edificio está totalmente destruido. Techo, por ejemplo, no tiene. ¿Cuáles son las formas justamente de juntar ese dinero? Exacto. Bueno, la remera, 500 pesos, la están vendiendo en Mercedes, a un costo de 500 pesos. Espero que la gente que me esté escuchando allá en Mercedes colabore y la encargue. Y bueno, después hay un espectáculo en la Plaza del Encuentro, que es en la Rambla, que arrancan las actividades hoy, mañana sábado, y yo llegaría el domingo a las 5 de la tarde. Corre todo el día. Exactamente. Yo voy ahora a Uruguayana y Ruta 1, Plaza Cuba, cerca, por ahí me dijeron, y arranco. Y la idea es correr de día, de noche, de madrugada, con los controles médicos correspondientes. Y sí, la idea es parar lo menos que se pueda. 300 kilómetros. Son 300 kilómetros. Llevo un equipo, el entrenador Castillo Díaz, el masajista Cristian Funes, y los encargados de redes sociales Andrés Ramírez y mi hijo Gastón. Increíble que usted empezó este trabajo antes de que su hijo fuera justamente diagnosticado. Ah, y está, como te contaba, fuera de cámara, yo te decía que en el 2019 lo iba a realizar. Mi hijo tenía 8 meses, el Mateo de 4 años, y los que son las cosas de la vida, ¿no? Está en un diagnóstico final, aún no lo tiene, porque trastorno severo del lenguaje podría ser o autismo, pero el lenguaje ya como que ya lo acomodó, ya habla. Entonces, no sé si se mide en grado o en qué, tiene cierta particularidad de autismo. Todos los que quieran colaborar entonces, ¿se pueden acercar a Mercedes? ¿Tienen redes sociales? ¿Alguna forma de estar en contacto? Sí, sí, en las redes sociales hay una, para colaborar también hay una cuenta de repago, y después te lo puedo pasar. P-B-Corta-T-E-A, P-B-Corta-T-E-A, por allí lo buscan y tienen todas las formas. Felicitaciones y muchas gracias por estos minutos. No, no, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de transmitir esto y concientizar a la gente de lo que es el autismo, que es abrazar al niño. Y éxitos en esta travesía. Está, muchísimas gracias. Ahora, al mediodía, nada más va a estar arrancando, así que muchísimas gracias. Volvemos con ustedes a Estudios. Estudios.